Hola a todo el mundo, soy Kelasen del canal OverloadingMill y estoy aquí comentando un gameplay de Warcraft 3 Fruit and Throne en una partida 1 contra 1 en online de Battle.net contra el buen hombre de Starbucker, no lo conozco de nada, la partida se ha ido aleatorio totalmente y bueno, hablando un poco de la estrategia que estoy siguiendo, llevo elfos nocturnos como estáis viendo aquí siempre intentando salir lo más rápido posible, lo que hago es enviar un wisp a altar, mantengo 4 en la mina mientras saco otro del árbol cuando sale ese sexto wisp lo mando a hacer pozo y cojo uno de la mina y lo mando a hacer cuartel el árbol de la guerra este, que es a carquetas, vale, aquí veis se crea esto, no puedo, se crea el altar, no puedo hacer al cazador de demonios ¿por qué cazador de demonios? vale, antes de entrar en la partida, esto no lo habéis visto, me he fijado que mi oponente era no muerto vale, los no muertos representan una amenaza, en serio, bestial contra elfos nocturnos porque se defienden muy fácil tienen unidades que pegan muy bien, aguantan bastante y bueno, a mi la verdad es que es un rival al que me cuesta ganar y el cazador de demonios acelera mucho el tema porque con la habilidad de inmolación hace bastante daño bueno, aquí un wisp para espiar, vale, para que cuando salgan las unidades ya sepa donde tengo que ir y bueno, el cazador de demonios hace mucho daño con esta habilidad de inmolación que para los que no sepáis quema maná y ese maná lo convierte en daño y luego tiene una que es quemar el maná del rival, con la cual pues podemos dejar a nuestro enemigo en maná muy útil también contra no muertos porque, bueno, aquí veis, le estoy espiando un poco la base mareándole a los necrófagos, que por cierto, otro peligro también muy grande de los no muertos ya que tienen una pegada increíble y son unidades básicas bueno, aquí como veis vamos a empezar a atacar un poco su base, aunque sea a tocar un poco la moral, ¿no? ya a darle problemas bueno, decir que este gameplay no tiene sonido como los otros tres anteriores aparte del de mi voz, porque el programa que estamos utilizando para grabarlos nos da algún problemilla y tal pero bueno, esperamos que el siguiente ya pueda tenerlo por cierto, en este gameplay he tenido un handicap bastante importante que ha sido que el programa de vídeo me daba bastante lag bueno, aquí veis el escalabajo, como no un héroe bastante bueno, tiene bastante vida, pega durillo aquí se lo mato, vienen los necrófagos, un demonio de la cripta, venga, dale caña al final no se lo consigo matar, aquí ya estamos empezando a hacer figurats bueno, por esto aquí el héroe se me ha quedado a 28-30 de vida o sea, una huida espectacular, digna de un elfo, ¿verdad? bueno, la estrategia que he seguido en este gameplay ha sido hacer ataques constantes lo más rápido posible sin demora entre ellos vale, aquí veis haciendo la sala de los cazadores lo antes posible, aunque me he entretenido un poco con el ataque aquí el ancestro de la sabiduría para comprar pociones y demás bueno, luego que os decía, ataques rápidos, constantes, a base de cazadoras y arqueras luego cuando actualizas el árbol a segundo nivel sacar una vigilante para hacer ataques de área porque bueno, contra los necrófagos van bastante bien no tienen demasiada cantidad de vida y no se, la vigilante me ha gustado mucho siempre dos héroes de agilidad, bueno, aquí ¿a dónde vas? por el río, ¿no, tío? venga bueno aquí el Wiss que he utilizado para explorar que se me ha quedado dañado el pobrecito bien dos cosas muy importantes de Warcraft 3 cuando juegas en online pues bueno, yendo un poquito a ganar preocupado por la victoria para conseguir los avatares lo que hay que hacer es tener siempre muy en cuenta la comida, ¿vale? aquí habéis visto que yo he metido la pata porque he querido ir a crear una unidad y no tenía comida y tengo que esperar hasta que se me construya un pozo bueno, aquí casi le mato al héroe se escapa y obviamente no iba a entrar porque tenía sus torres aquí con la emulación, ¿veis? venga, palma ya level up muy bien lo que os decía siempre tener muy en cuenta la comida y también tener muy, muy claro vale, aquí dejo a las arqueras disparando a la torre adiós tener muy en cuenta que hay que tener siempre la máxima velocidad posible ¿y esto cómo se consigue? utilizando los los accesos directos que proporcionan las teclas del teclado vale, por ejemplo mi héroe, la habilidad simulación le das a la letra I y se activa automáticamente es mucho más rápido sin duda que andar arrastrando el retrón por toda la pantalla aunque bueno yo tengo bastante sensibilidad así que bueno no es tampoco demasiada molestia bien decir también que asignar a teclas los edificios vale, pulsando control y un número por ejemplo control 1 podemos asignar una unidad al número 1 vale, yo en el número 1 llevo siempre las unidades de melee las físicas por ejemplo aquí llevo a la cazadora y a... y a... al cazador de demonios y en el control 2 llevo siempre a mis arqueras que bueno aquí tengo una pequeña horda como bien podéis ver vale, esto ¿qué nos proporciona? esto nos proporciona una manejabilidad muchísimo más fácil y directa de las tropas a la vez que bueno nos sirve para guarrearle un poco al enemigo de ir huyendo y tal ¿no? y siempre tener muchísimo más claro dónde está cada tropa y bueno esto también nos permite llevar hasta un máximo de 24 unidades controladas a la vez que generalmente no suelen hacer falta tantas pero bueno para tener todo un poco bien diferenciado vale, aquí sacando cazadoras como podéis ver y aquí me meto venga vamos a darlo todo la idea era empezar a derribar figurats porque este es un punto importante de los no muertos que... que los figurats tienen muchísima pegada o sea es impresionante mientras que los orcos con sus madrigueras pueden meter un peón y... disparar y tal los figurats con una simple actualización como las de los toros humanos o sea no necesitan nada proporcionan comida y a la vez atacan pero una pasada te ralentizan unidades o sea es increíble los sobrepotenciados que están aunque bueno siempre con sus contras y tal ¿no? pero bastante bueno aquí muy importante tener el ancestro de la sabiduría para conseguir pociones como veis ya tengo esto actualizado a nivel 2 aquí es que me están pegando una paliza o sea tenía ahí las tropas pues no sé para qué la verdad si para entretener a sus enemigos para echarnos un mus no sé bueno aquí vengo con el héroe adiós pobre arquerita a ver si le destrozaba los segurats ya de una maldita vez porque es que es realmente incómodo veis aquí me está pegando con 3 más luego la ciudadela que también pega y yo aquí he dicho a ver venga lo quemo lo quemo si no sé venga nos vamos nos vamos me echo una pociencita no estoy seguro de si me la he hecho ahora tampoco las utilizo mucho la verdad se me va bastante la pinza y las dejo ahí sin tocar pero bueno vale aquí intentando sacar al segundo héroe pero andaba justillo de oro como podéis ver y nada bueno otra cosa muy importante que es un una maravilla de los elfos nocturnos es que sus sus granjas sus centrales de comida por así decirlo proporcionan tanto maná como vida a todas las unidades elfo nocturno o sea tú vas a un pozo de estos le das click derecho y tu unidad se te cura esto para que sirve vale sirve tanto como estáis viendo aquí cuando quieres hacer una retirada estratégica también llamada huida verdad te curas en un momento vas y vuelves al héroe sobre todo para que no muera esto bueno aquí subiendo al héroe a nivel 3 esto a los humanos no pueden hacerlo los elfos son la única raza que que podemos y es una ventaja bastante grande o sea sacar muchos pozos es una de las estrategias que hay que seguir con los elfos si se quiere una victoria asegurada bueno aquí inmolación a nivel 2 vale respecto un poco a cosas de la partida tuve mucha suerte porque me salió su su ciudad su base al lado de la mía y eso me permite estar todo el rato subiendo y bajando unidades vale aquí que cojo un cuartel si si dos cuarteles para bueno tener el doble de velocidad al producir unidades vale aquí otra vez al río bueno lo que os decía tuve mucha suerte porque la base le salía bastante cerca por cierto el rival muy bueno o sea tuvo una defensa impresionante vale la verdad es que gestionó muy bien el tema vale aquí se construye un figurat tenemos que pararlo como sea vamos a ello aquí veis el tipo fue muy listo porque invocó nigromantes los cuales levantan otros no muertos que a la vez luchan entonces es una vale aquí con el elegió muy bien también al héroe porque invoca escarabajitos y tal y eso o sea una defensa muy buena impresionante la verdad también decir que bueno tuve suerte porque estaba bastante a mi nivel jugaba muy bien tenía un control de tropas excelentes así que bueno lo mío fue más bien que al hacerle el fast attack saber dónde salía y tal tuve algo de ventaja si no vale aquí saco mi segundo héroe la vigilante como bien os he dicho antes ¿por qué saco este héroe? vale está jugando con no muertos no muertos significa muchas unidades bastante rápidas esto quiere decir que necesito algo de daño de área vale la vigilante puede puede hacer una habilidad que lanza unas tres cuchillas en distintas direcciones que les pegan a distintos héroes vale aquí selecciono al wisp como no los wisp a la batalla for the win y bien la vigilante si bien tiene otras dos habilidades teletransporte y una que hace daño de veneno que a primer nivel creo que siempre 65 o algo así en este bueno generalmente suele utilizar a la vigilante como héroe principal pero contra no muertos siempre prefiero el cazador de demonios no sé por qué igual porque los no muertos son los demonios o y así por psicología no sé no sé vale aquí otro figurat como veis ya os digo se puede montar una defensa muy fácil y muy rápida porque no sé si sabréis pero los no muertos las unidades de producción básicas son los acólitos los cuales les mandas que hagan un trabajo y no los tienes que tener ocupados durante todo el trabajo es decir con un acólito con una unidad de de construcción básica puedes levantar toda tu base sin ningún problema mientras tienes a los cuatro en la mina vale aquí adelante atrás adelante atrás a ver quién da su brazo a torcer yo tengo muy claro que con esas torres ni de broma vale aquí como veis se ha sacado este es el tercer héroe creo o el segundo creo que era el segundo porque no sé si ha salido ya la arquera esta no muerta bueno vale aquí cuidado cuidado veis el ataque que os he dicho de los cuchillos viene muy bien porque hay una cantidad de enemigos impresionante vale otro consejo importante que yo aquí no seguí así que tal vez no sea el más adecuado para darlo subida de nivel veis la cuchillita esta que hace daño es tener siempre una base defensiva por delante aquí en mi caso pues las las cazadoras las que van montadas en los tigres y por detrás siempre pues una tropa yo diría de unas 6 como mínimo 6 8 arqueras para que mientras las tropas de adelante se coman el daño y alguna posiblemente muera las demás bueno hagan ese daño que siempre va bien aquí organizando el contraataque yo esperaba que fuese el último pero no tuve esa suerte aunque bueno la verdad es que en este gameplay tuve bastante potra al final veréis por qué y bueno hasta ahora la cosa ha ido bastante bien no me han matado ningún héroe de momento mientras que los suyos han caído como escarabajos bueno vale aquí organizando el contraataque como ya os he dicho las tropas de adelante aquí las de atrás muy importante siempre como ya os he dicho antes también curando en los pozos una de las cosas más importantes de los elfos nocturnos vale aquí siempre intentad que mientras vuestras tropas hacen algo ya solas aprovechad el tiempo pues no sé como habéis visto que aquí yo iba mirando que tal iba la actualización aquí atrás atrás como os he dicho esperando a que llegue el apoyo a distancia vale su héroe ha subido de nivel pero no hay problema eso se arregla en un santiamé adiós venga por la alianza di que sí bueno lo que os comentaba siempre ese apoyo a distancia va a venir muy bien en cualquier ejército con los orcos trolls arrancacabezas con las lanzas aquí las arqueras al principio más adelante las triades que es uno de los puntos más excepcionales de los elfos nocturnos y con los no muertos los negromantes aquí estáis viendo las arañas de la cripta y llevar una base de necrófagos por delante vale ya queda bastante poquito de gameplay un par de minutos creo y bueno el árbol creo que se me llega a actualizar a tercer nivel no me hizo falta para nada eso sí ahora tuve un problema bastante interesante que fue que vale aquí subida de nivel otra vez de la cuchillita tuve un problema bastante interesante que fue que mi ordenador decidió que era un buen momento para dejar de funcionar si ya sabéis que suele pasar estas cosas así que durante 20 o 30 segundos tuve un lag un retraso en las órdenes o sea no podía jugar impresionante y he decidido dejaros con un bonito fondo de pantalla negro yo bueno aquí ya dándolo todo por perdido diciendo mira mira vienen los héroes yo es que aquí en serio no podía hacer nada impresionante el mal rato que pasé y justo en el momento en el que decidí volver a darle al botón de la capturadora el enemigo había abandonado no tengo ni idea de por qué lo hizo porque me podría haber pegado una paliza tranquilamente si hubiese decidido atacarme pero por suerte para mi era bastante defensivo y bueno hasta aquí todo aquí os dejo con las estadísticas like favoritos y todo este tema si os ha gustado suscripciones si queréis más vídeos y un saludo